De manera exitosa la Secretaría de Educación, Cultura y Turismo de la Alcaldía de Ocaña clausuró el programa de las escuelas de formación artística en donde los niños y niñas pudieron mostrar todo al aprendido durante el proceso. Estamos muy complacidos porque cerramos este semestre de actividades en las escuelas de formación artística y cultural donde más de 500 niños fueron beneficiarios. Hoy le mostraron a sus padres y a la comunidad en general el proceso de aprendizaje y el gran talento que caracteriza a la juventud ocañera. De esta manera los padres de familia y la comunidad en general pudieron disfrutar del talento de los menores.